Y si nos quiere contar su experiencia o tiene alguna pregunta para la especialista, ya escuchó los medios. Y se la voy a presentar. Ella es licenciada en psicología, Adela Esmeralda Sallas Hernández, y nos acompaña a Desintegra, Red de Psicólogos Salvadoreños. Bienvenida, licenciada. Qué gusto tenerla por acá. Muchas gracias. Bueno, primeramente, muchas gracias por el espacio. Estoy encantada de estar con ustedes este día discutiendo sobre este tema que a todos y a todas nos interesa como salvadoreños. Y encantado a nosotros de que esté aquí. Perdón, ay, muchas gracias. Adela, nos encanta y vamos a dar inicio con esto. Hay algo que nos pasa a todos los salvadoreños. A nosotros, no sé por qué, nos encanta trabajar. Sí. Al punto que queremos pedir horas extras y estar más tiempo dentro del trabajo. Pero será necesidad o realmente será una manera de cómo salir de casa. Claro. Existe todo esto. Claro, y bueno, pues realmente a mí me gustaría comenzar a hablar sobre este tema. Tocándome en una palabra, que es la pasión al trabajo. Y la pasión, según algunos estudios, nos dice que es la fuerte inclinación hacia una determinada actividad a donde invertimos mucho tiempo y mucha energía, pero que también se vuelve parte muy central en nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de pasión y trabajo, muchas veces podemos sentir que estas dos palabras a veces no van, justamente por lo que tú estás mencionando, ¿verdad? Pues trabajo también lo asociamos a algo que es una necesidad muchas veces, algo que nos puede servir como escapatoria, por ejemplo, de nuestras dinámicas familiares que pueden ser conflictivas, nuestras dinámicas afuera del ambiente laboral que pueden ser un tanto incómodas, digámoslo así. Entonces, ¿cómo es que una persona llega a apasionarse por el trabajo, por una actividad laboral? Y bueno, muchos estudios nos dicen, principalmente de un autor muy reconocido en nuestra área en este tema, que se llama Bayerant, que es canadiense, nos dice que una persona vive pasión, su trabajo, cuando ocupa parte central de su identidad. Es decir, que nosotros vamos a apasionarnos por el trabajo cuando sentimos que parte de lo que nosotros somos está involucrándose o estamos haciéndolo en nuestro trabajo, en cualquier actividad que sea, ¿verdad? Puede ser desde presentar en la televisión, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser desde una persona que se dedique a la medicina, una persona que se dedique al trabajo social, siempre que estemos haciendo algo que nos identifique, que estemos proyectando nuestra identidad en lo que hacemos, entonces vamos a sentir esa pasión. Eso es bien interesante, porque nosotros estamos mostrando parte de nuestra identidad, de parte de nuestra pasión en el trabajo. ¿Cómo podemos hacer un buen balance? Porque sabemos que la pasión es importante, sabemos que el trabajo, obviamente, si no trabajamos, no comemos, ¿verdad? Es necesario tener el poder adquisitivo para poder comprar a nuestros hijos, para poder alimentarnos, pero ¿cómo podemos hacer un balance sin que afecte al trabajo para que yo no suene irresponsable en mi trabajo? ¿Y cómo hacer para que yo no suene también demasiado dentro de casa? Claro, exactamente. Y esa es la pregunta, la eterna pregunta, ¿cómo hago para balancear lo que me apasiona mi trabajo y cómo hago para balancear mis actividades familiares, verdad? Entonces, yo en este día me gustaría hacer como una invitación hacia el autoconocimiento, porque este autor y muchos estudios también dicen que hay dos diferentes pasiones en cuanto al trabajo. Está la pasión armoniosa y está la pasión obsesiva. Entonces, siempre tenemos que ver a qué polo nos estamos y la pasión armoniosa es esa pasión que nos da justamente la oportunidad, nos da la libertad, nos da la capacidad de decidir para balancear nuestros horarios, para dedicarle tiempo a mi trabajo que me gusta, pero también para dedicarlo a mi familia. Y la pasión obsesiva es más bien aquella obligación que uno siente por estar en el trabajo a horas excesivas. Y claro, ya cuando viene el tiempo con la familia, el tiempo con los amigos, otro tipo de actividades fuera del ámbito laboral, es muy difícil podérsela invertir, porque claro, todo el tiempo está dentro del trabajo. Entonces, ¿cómo sabemos realmente en qué polo nos ubicamos? ¿En la pasión armoniosa o la pasión obsesiva? Y hay una clara diferencia, o una frase que nos puede ayudar a diferenciar a dónde nos estamos ubicando nosotros en estos dos polos. Y es que en la pasión armoniosa, la actividad, la persona realmente es la que decide qué hacer, que decide cuándo hacerlo. Pero en la pasión obsesiva, esa actividad ha tomado control sobre nosotros como personas. Ok, me encanta esa parte y sigamos autodescubriéndonos, porque sabemos que no podemos partir de buscar un equilibrio si no tenemos ese autoconocimiento. Correcto. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con esta? Ay, me encanta este tema, qué bonito. A mí también. Me fascina. Entonces, vámonos al lado armonioso. ¿Cómo podemos, ya encontramos con esa frase, esa identificación de? Sí, pero ¿cómo podemos decir, no, pero lo decido? Pero acuérdate que un vicio es un vicio. Uno no quiere reconocer que estamos al otro lado, porque yo no quiero dejar mi trabajo y reconocer que tengo una obsesión con este. Entonces, ¿qué además de esa frase y esa característica que debemos de preguntarnos, podemos ver cuando es armoniosa y cuando es, por ejemplo, ira, enojo, frustración? ¿Cuáles podrían ser? Claro. Y bueno, cuando una persona siente pasión armoniosa por su trabajo, realmente ella tiene la capacidad de decidir cuándo, hasta qué horas lo va a hacer. Aunque sepa que es una obligación hacerlo, siempre se va a sentir con esa obligación, no solamente por las necesidades de las que hablábamos económicas, ¿verdad? Sino también para cumplir con responsabilidades que tenemos como seres humanos maduros, adultos, etc. Pero en la pasión obsesiva, la persona realmente, en primer lugar, no se da cuenta del exceso de horas que está invirtiendo en su trabajo, pero también lo ve como una obligación. Una obligación que no tiene el control para pararlo. Entonces, cuando ella está haciendo otras actividades, ella no puede dejar de pensar a esa persona en que tiene que hacer tal cosa, que tiene que hacer tal otra, que siempre involucra el trabajo, aunque ella esté con la familia, aunque esté con los amigos, etc. ¿Será que eso pasa a las personas que tienen su negocio o son emprendedores? Totalmente. Es un claro ejemplo y es un buen ejemplo también, porque muchas veces estas personas tienen la necesidad de estar controlando todo, ¿verdad? Y que... No delegar. No delegar. Entonces, una clave para esto, justamente como usted también lo preguntaba, es que hay que poder y saber organizarse también. Y hay que estar siempre atentos a esas necesidades que van surgiendo, que si bien pueden ser económicas, que tengo que pagar esto, que tengo que pagar lo otro, que tengo que pagarle a mis empleados, ¿verdad? Y mantener la sostenibilidad de mi negocio, pero también hay otros roles que cumplimos, como seres humanos. Nuestra vivencia en este mundo no se reduce simplemente a las actividades laborales. O a quien sos en el trabajo. Pero vámonos al otro lado. La familia, la pareja. ¿De qué manera deben entender a la persona que trabaja? Y llamémoslo quizá el que lleva la economía a la casa, quien la mantiene, digamos. O quien ha obtenido un ascenso y gracias a él la familia está viviendo un poquito mejor. O gracias a ella se están comprando la casa que tanto habían deseado. ¿Qué tanto la familia debe apoyarlo o qué tanto deben soportarlo? Claro, sí. Y bueno, cuando hablamos de balance también, no solamente tenemos que hablar desde la perspectiva, ¿verdad? Sino también de las personas que nos están rodeando. Porque los seres humanos somos biopsicosociales. No solo depende todos nuestros procesos mentales y emocionales de nosotros mismos, sino también de nuestro ambiente, ¿verdad? Y entonces, en este caso también, la familia, pues, deben de comunicarse. Realmente hay... Decí la palabra linda, comunicación. Comunicación. La comunicación es la base realmente de nuestras relaciones interpersonales, la relación que nosotros tenemos con nosotros mismos también, ¿verdad? Entonces, la comunicación, el acuerdo, llegar a organizarse también adentro de la familia es muy importante. Y claro que también se necesita el entendimiento de parte de nuestros seres queridos cuando es una persona que es muy emprendedora. Eso es bien cultural. Fíjense que algo que quería comentarle es que generalmente, cuando nosotros, pongámonos el ejemplo acá, cuando te levantas, ¿dejas arreglada o no la cama? ¿Dejan ustedes arreglada la cama? Sí. ¿Sí la dejan arreglada ustedes? ¿Ustedes dejan arreglada la cocina? Sí, depende. Sí, depende. Hay muchas personas que aquí tenemos estrellas, ¿verdad? Aquí, perfecto todo, pero digamos, ahí en la casa, acuerde, si usted vea, verifique. Realmente, te vas de tu casa, vas a trabajar, dejas un desastre en la cocina, dejas un desastre en tu cuarto, no estás pendiente de algunas cosas que deberías de estar pendiente de tus hijos, de tu esposo, se te olvidan las citas médicas, de pronto no te cuidas. Entonces, ¿será que eso es cultural o será que nos pasa solo a nosotros acá en Latinoamérica o eso es a nivel mundial? Porque hay personas que, de verdad, no hay personas que te ayudan en casa, no hay muchachas, como siempre decimos, ¿verdad? Sí, sí. Personal doméstico y que le delegas todo, absolutamente todo y vos se vas a tu trabajo, descuidas tu casa, descuidas a sus hijos. Pero, ¿por qué? Porque sabes que hay alguien que lo va a hacer, pero realmente no debería ser así. ¿Cómo podemos hacer ese balance y qué decisiones debemos de tomar desde lo más profundo a través del conocimiento propio? Claro, totalmente. Y bueno, creo que sí es algo bastante cultural, no solamente de nuestro país, sino que de Latinoamérica también, pues nos hemos acostumbrado, ¿verdad? A que tenemos una persona contratada en nuestro hogar y que ella justamente es la que se encarga de hacer todo lo que nosotros no podemos hacer porque también tenemos mucho tiempo afuera de casa, ¿verdad? Entonces, justamente con esto que usted estaba hablando, a mí me parece que el tema del balance es muy importante. Y cuando hablamos del balance no me refiero a hacer las cosas o hacer como una gran maniobra entre todas las actividades que hacemos porque todos los seres humanos somos multifacéticos y tenemos muchas áreas a donde estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, es como hacer un juego de malabares, pero realmente no se trata de que en cada una de las áreas a donde nos dedicamos haya perfección. Que sea que se nos ha vendido, que en cada área que nos dedicamos tenemos que ser perfectos, que todo tiene que estar en sintonía, que todo tiene que estar, que tiene que tener un flujo armonioso, pero no siempre es así. Eso es totalmente, es imposible, es irreal. Imposible. Imposible. Entonces, el balance al que me estoy refiriendo es realmente a vivir en el momento presente y saber que cada día vamos a tener diferentes necesidades. Qué bonito. Y que cada uno de estos días vamos a tener estas necesidades cambiantes y vamos a entonces entender que algunos días vamos a necesitar dedicar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo a una actividad, pero otro día vamos a necesitar dedicarle todo nuestro esfuerzo en este tiempo a una actividad completamente diferente, como la familia, como el orden, por ejemplo. Entonces, también manteniendo este balance, nosotros vamos organizando y poniendo límites también. Y metas. Metas, correcto. Hablando de comunicación. Qué bonita esa palabra. Sí, qué bonita. Como decían, comunicación. Comunicación. ¿Cómo le pregunto a mi pareja o cómo le hago saber a mi pareja que ya se está pasando del... En el que está trabajando sin afectarlo profesionalmente y cortarle las alas? Claro, y esa es una pregunta muy importante realmente, porque muchas veces la comunicación la entendemos de manera intelectual y de manera de necesidades. Pero también viene la comunicación asertiva, la comunicación emocional. Entonces, una manera de poder expresar lo que estamos sintiendo es no acusando, por ejemplo, no culpando. Vos estás pasando mucho de tu horario al que me estás dedicando, por ejemplo, ¿verdad? Pero una manera más asertiva de poder decir eso es decir, yo me estoy sintiendo de esta manera porque siento que no me estás dedicando tanta atención, tanto tiempo como a tu trabajo. ¿Qué podemos hacer, verdad? Es una pregunta, pero también lleva explícitamente la emoción que estamos sintiendo. Y es que muchas veces la comunicación no lleva explícitamente lo que estamos sintiendo porque ni siquiera nosotros lo estamos reconociendo. Hay algo bueno. Digamos que Henry Ordina es mi esposo. Mira, esposo. 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 En este caso, digamos, sí, Henry es súper ocupado. No, bueno, yo voy a ser la esposa súper ocupada. Y él va a ser mi esposo que llega a tiempo, tiene un trabajo normal. O sea, sale temprano para ir a pasar con su familia. Sí, claro. No, porque pasa. Hay personas que realmente llega a un nivel de lunes. Hay personas que tienen diferentes horarios con la pareja y puede llegar a chocar. Uno, él puede trabajar en la mañana, yo puedo trabajar en la tarde-noche o él trabaja de martes a sábado y yo tengo libre solo domingo. Y él no. Es bien complicado. Es complejo. Es bien complicado. Y me encantó que esté el balance en esta situación. Vivir el presente. Porque eso significaría entonces que Henry, mi esposo, cada vez que yo llegue, yo le voy a decir desde temprano, hoy tengo un día muy ocupado, mi amor. Y yo creo que ahí va la comunicación acertiva. Hoy, mi amor, tengo un día sumamente ocupado, me siento un poquito estresada, hace un masaje aquí, todo por aquí. Ajá, ajá, aprovechando. Porque realmente hoy tengo un día muy ocupado. Entonces vengo yo y me comunico y le digo, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Exactamente. Ya él va a entender todas las cosas que por qué yo paso afuera. Pero si no se comunica, él va a pensar que yo no lo amo. Claro. Y ahí vienen los malos entendidos, la mala comunicación, los problemas, los conflictos, etc. Pero hay que preparar el terreno de la persona que recibe la información, porque de pronto esa persona no tiene las ganas de decir, ok, sí, tienes que trabajar, sí, yo voy a ser el esposo comprensivo forever and ever, o la esposa comprensiva para siempre. Sí, eso es bien complicado. No, y los hijos también que preguntan a cada rato de que papá está aquí o mamá porque no está aquí, no tiene libre, eso lo pasa trabajando. Claro. Hay que comunicárselos. Totalmente. No pueden ignorar a los niños como que son niños y no explicarles. Totalmente. Ah, no está el papá, ya se fue a trabajar. O creemos que damos por sentado que los niños ya saben o que ellos no se van a enterar y que no les importa. Exactamente. Existe un nivel emocional bien fuerte que ellos también lo absorben. Y Raquel, bueno, vos que sos experta, que sos mamá, me imagino que eso va a pasar, porque uno de mamá, de un bebecito de dos años, cree que no va a entender. O sea, uno dice, ¿y cómo va a entender? O sea, simplemente me voy a trabajar y no va a entender. Pero sí entiende. Claro, entiende. Entiende. Totalmente. Sí, sí, llora porque te vas. Entiende sus niveles, de verdad, de dos años. Poco a poco se va a dar cuenta que la vida es así. Exactamente. Pues si no trabajas, no como ves. Exactamente. Y también en esto, en todo eso que estamos discutiendo, creo que la comunicación no va solamente en una vía, ¿verdad? No solamente es de comunicar y esperar a que nuestra pareja, en este caso, ¿verdad?, acepte su rol pasivamente, sino que también tenemos que tener en cuenta que van a haber alguna demanda, ¿verdad? Fíjese que con respecto a lo que usted dice, es bien interesante. Es que todo me encanta, aparte, es que todo me encanta, de verdad, me encanta el tema, cómo lo desarrolla muy bien. Y a veces nosotros tenemos la mala costumbre de abusar del trabajo, de abusar de una forma de que, bueno, el jefe me lo pidió y voy a quedar bien con el jefe y ahí voy a estar y lo voy a hacer yo, con mi mano y yo voy. Claro. Yo hago todo. Entonces, nos sobrecargamos y entonces mostramos una cara de felicidad delante del jefe, pero atrás, nuestra familia, nuestra casa, tenemos un caos. Se está derrumbando. Se está derrumbando. Entonces, cuando ya se derrumba nuestra familia y nuestra casa, nuestro jefe no nos va a ayudar a levantar nuestra casa y nuestra familia. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos también decir no cuando de verdad necesitamos decir no y que nos lo vean como una irresponsabilidad de parte de nosotros? Exactamente. Y creo que es un tema muy importante en este tema, en esto que estamos hablando también. Hay muchas personas que tienden, cuando se trata de una pasión obsesiva por el trabajo, a poner mucha de su autoestima, mucha de su autonomía en el trabajo. Entonces, si la persona le quitan el trabajo, todo ese valor que tiene como persona, como ser humano, se va, se diluye, no está. Entonces, hay que estar muy atento justamente a eso, que tanto yo estoy depositando todo mi ser, todo lo que soy, en una actividad laboral, que al final puede ser una parte importante de la vida, pero no es la única. No es la única opción. O sea, el jefe solo te impone y el que se lo yuca. Si el jefe te impone, vas a ir, Henry, un domingo en la mañana y es el único domingo que tenías para el cumpleaños. Lo que contaba el día de ayer el ingeniero. El ingeniero. El ingeniero. Sí, sí. El ingeniero mencionaba, el tipo se desvivió por la empresa y al año lo echaron y esa vez dijo que no va a ir a los 15 años de su hija, por irse a trabajar porque tenía que estar ahí. Claro. Pero cuando las cosas son impuestas, ¿qué pasa? Ah, no renuncio porque fíjate que no va a poder dar la cumpleaños de mí o cómo. Y es que también, bueno, en este tema de los límites, como estamos hablando, y la organización propia y las prioridades, correcto, no solamente se trata justamente de decir, bueno, yo quiero hacer esto porque mi familia me necesita, mi familia tengo que estar ahí presente para ellos, etcétera, sino también ahí va nuestra capacidad de negociar, ¿verdad? Y saber que tenemos no solamente la capacidad de hacerlo, sino el derecho de hacerlo como seres humanos, ¿verdad? Que si bien somos, pues, salvadoreños, muy trabajadoras, sí es nuestro deber de cierta manera, pero también tenemos derecho como contraposición, ¿verdad? Entonces también podemos negociar algunas cosas, aunque no todas porque es muy difícil, ¿verdad? Es obligación. Bueno, ¿y sabían ustedes que las parejas que disfrutan de tiempos de calidad más que de cantidad permanecen unidas a pesar de la carga laboral de uno o de ambos miembros? Así que para esto tenemos una nota para que lo veamos y seguimos conversando. ¿Qué hacer entonces para recuperar la armonía entre trabajo y familia? Expertos sustentan que durante el último medio siglo a la mujer la han educado para lanzarse a la jungla laboral y han borrado de su horizonte la palabra hogar. Es decir, no solo se ha perdido el sentido del trabajo, sino también el de la familia. Hoy no se concibe el trabajo como un servicio para la familia, sino como un fin en sí mismo. Por eso, sugieren que en lugar de conciliar hogar y trabajo, lo primero es que se concilie en marido y mujer. Si hay sintonía entre los cónyuges, no tiene por qué surgir porque ellos son los constructores del hogar. Y se vuelve difícil, hay una línea bien delgada entre saber qué queremos, qué nos conviene y a dónde nos proyectamos. Ahora, licenciada, ¿qué hago si tengo a la pareja con la que siempre soñé, con la que siempre quise estar? Es, digamos, mi amor incondicional. Yo soy tu esposa. La esposa, la esposa, la esposa. Pero, además de eso, me acaban de ascender por el puesto que me preparé toda la vida, estudié, salí de la universidad a mis maestrías y logré obtener el trabajo que quiero. Pero me demanda tiempo. Claro. ¿Qué hago entre dos cosas tan importantes? Preferí el amor. Pero es que es el punto. El amor siempre triunfa, Henry. Si eso fue así. A la hora de ver el súper, no lo sé. Pero, ¿qué hacer entre cosas tan importantes? Sí, y realmente es un reto. Y, pues, mi invitación siempre iría dirigida hacia el tema del autoconocimiento, que se ve como un tema que sí puede ser que... Ligero. Ligero, que puede ser que solo lo veamos individualmente, pero que sin duda alguna afecta a todas las áreas de nuestra vida, incluyendo a nuestra pareja, ¿verdad? Entonces, con todos esos temas de autoconocimiento, realmente conocer nuestras necesidades laborales, de pareja, etcétera, nosotros vamos a poder ir organizándonos y vamos a poner también a las personas que van a delimitar, valga la redundancia, entre lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer y lo que debo hacer. Hay personas que se separan durante bastante tiempo. Digamos, las personas aquí en el país que trabajan en las fronteras, se tienen que ir una semana, pasan la semana allá en la frontera y vuelven una semana a su casa. Y han aprendido a vivir así. Y el tiempo de caída. Pues sí, de la almuerza lejos. Y ahí va bien, ahí va el tema de la comunicación, ¿verdad? Porque aunque se está lejos ahora con tanta tecnología que tenemos, pues, justamente para estos fines, para realmente poder fortalecer nuestro vínculo, ¿verdad? Mira, a mí me gustaría tocar un tema que tal vez estaría agregado. ¿Qué pasa con ese balance? En el trabajo, tratás de hacerla mejor. En la familia, tratás de hacerlo mejor. Y lo lográs, lo lográs, lo encontrás, pero te ves al espejo y tu vida no es eso que tú esperas. ¿Cómo podemos trabajar en nosotros? Porque no solamente está el trabajo y la familia. Claro. O sea, mientras pasa la vida en la familia y en el trabajo, hay un ser, el yo. ¿Qué pasa con el yo? ¿Cómo trabajamos en el yo mientras estamos trabajando en la familia y en el trabajo? Claro. Y creo que es algo muy cierto y que nos pasa mucho. Porque aquí hay que diferenciar entre las demandas y las exigencias de la sociedad y las demandas que nosotros tenemos como personas. Muchas veces puede ser que encontremos ese balance de la familia y el trabajo, pero por demanda de la sociedad. La sociedad ha creado justamente lo que se vería como una vida ideal. Pero puede ser que para mí esa vida ideal no sea satisfactoria, ¿verdad? Entonces ahí cabe preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que yo quiero, qué es lo que más me interesa en el mundo, qué me quiero dedicar, cuáles son mis intereses. Y muchas veces estas preguntas. ¿Cómo me tengo que sentir? ¿Soy feliz? Exacto. Pero sabés que hay cosas que uno se traza en la vida. Uno se traza y dice, yo quiero esto, voy a obtener lo otro, voy a lograr esta situación, voy a lograr esta meta, me voy a casar, voy a tener mis hijos, voy a trabajar, voy a tener la armonía y la sintonía. Pero cómo poder ese ser, lo que dice la Gigi, ese yo, cómo lo puedes cultivar para que no se esté frustrado, porque tiene que alimentarse ese ser. ¿De qué se alimenta? Claro, y se alimenta justamente de esas actividades que no tienen nada que ver con el trabajo o con la familia o con otras actividades a las que nosotros nos estamos dedicando, sino con el tiempo que nosotros estamos con nosotras mismas. Con nosotros estamos ahí, entonces vamos a poder ir descubriendo realmente qué aspectos de la vida son los que necesitamos, cuáles son nuestras fortalezas, qué aspectos tenemos que mejorar más. Y en todo esto van a comenzar a surgir muchas emociones, muchas vivencias emocionales y que van a tener que ser atendidas en diferentes áreas donde nos estemos manejando. ¿Qué hago si soy yo el que le pone el límite a mi pareja? Le digo, Gigi, vos pasas trabajando 12, 14, 16 horas al día. Déjalo, Gigi. No llegas de por... O sea, esto es lo último. Decidí, ¿tu trabajo o yo? El trabajo. El trabajo. ¿Qué hago yo en ese momento? Claro, y bueno, pues realmente ahí también al lado de la comunicación asertiva va también la comprensión, la empatía y ese proceso que es tan importante, pero que a veces se nos dificulta porque estamos observando más nuestras propias necesidades que también la de nuestra pareja y la de la relación en sí. Ay, no, qué complicado, porque imagínate, ahí entra el amor. ¿Y el amor qué significa? Claro, pero entonces esa persona si te pone un ultimátum no te quiere, no está siendo demasiado egoísta porque cómo te va a quitar el trabajo. No, 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 tal vez, no, pero nos olvidamos de las necesidades, ya sea fisiológicas, emocionales, de la otra persona. Entonces si nos metemos en ese rollo del amor, porque quieras o no, si la familia es amor, entonces si profundizamos un poquito más, nos metemos a ese, a ese, no tiene, es que no tiene, no, ya entendí, no tiene el tanque lleno del amor. Exacto, porque esta persona puede estar trabajando y le está poniendo un ultimátum, pero porque hay necesidades dentro de Henry que no están siendo, no se han cumplido. Que no satisfaces como pareja, porque te olvidas de él. Y que es el amor muchas veces, es morir a uno, a sus placeres y poder dialogar y no, mejor ya que venga Cristo, por favor, ya que nos llegue, ya, ya, no. Y los carros de fuego, gracias. Espérate que Henry no se ha casado todavía, así que. Ni vos tampoco. Y el balance es importante y el propósito también de la familia, ¿verdad? Vas a casar, o sea, tenés que evaluar ese tipo de cosas. Si estás en tu mejor momento laboral, no vas a buscar una familia. Claro. O podés buscarla, pero. Es que son prioridades. Sí, son exactamente prioridades. Y te trazas tu proyecto de vida también. Claro, y bueno, realmente también a veces puede sonar como tan complicado y que nunca vamos a llegar al meollo de todo este asunto y que no vamos a encontrar la solución. Y realmente es el reto que tenemos como seres humanos en pareja, en una relación de papá e hijo e hija, etcétera, ¿verdad? Pero realmente si nos abocamos al autocuidado y realmente estamos pendientes de nuestras necesidades, pero también estamos, digamos, cumpliendo con todos estos procesos de empatía con las otras personas que tenemos alrededor, puede ser que no sea tan complicado como nos imaginamos. Que no puede, puede ser que sí hayan algunas. Tengamos dominio propio, ¿verdad? Que tengamos dominio propio, que tengamos organización, que podamos ser capaces de poner límites. Pero claro que esto nunca va a ser ideal. Siempre van a haber retos, ¿verdad? Sí. Porque, pues, en cualquier relación siempre hay conflictos. Sí, y tiene que saber que de amor, bien, ¿verdad? No va a llegar al súper y, cobre, ¿sabes este abrazo que nos vamos a dar? No es imposible, ¿no? Sería lo ideal. Hay que trabajar también. Bien, si usted no trabaja, ese es el otro extremo que otro día lo vamos a hablar también. El niño, ni estudia, ni trabaja. Adela, este programa no es apto para... Adela, repetí nuevamente, es ese concepto de balance. Ah, sí. El por qué, y dejémosle a la gente eso. ¿A qué se refiere, Adela, con balance? Porque es importante poder recalcarlo. No se trata de ser perfecto en cada uno. Claro. Sino que estar presentes en el aquí y en el ahora. Y saber que nosotros vamos a ir teniendo necesidades emocionales cambiantes. Entonces, un día podemos dedicarle nuestro esfuerzo, nuestra energía a una cosa, y otro día puede ser que se la dediquemos a otra cosa completamente diferente, pero justamente es porque nosotros sabemos qué es lo que necesitamos. Excelente. Perfecto. Ahí están las recomendaciones de un experto. Así que si usted está descuidando a su familia, piénselo bien. Saque sus prioridades y vea hacia dónde quiere ir. No se trata en esta vida de ir navegando y a ver a dónde llegamos, sino que tiene que tener una pasada. Si usted quiere asesoría, quiere que lo guíen, quiere orientación, quiere consejos, aquí le dejo los contactos de la licenciada Adela Esmeralda Sallas Hernández. Ella es psicóloga, es de Sintegra, que es Red de Psicólogos Salvadoreños. La encuentra en el 7031-9411. En Instagram la encuentra como arroba psintegram y en su página como psintegra.online. Ahí aparecieron los contactos también. Así que esperamos que pueda tener una vida llena de éxitos y obviamente que esté... Con balance. Sí, licenciada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Adela, bienvenida a Onel Salvador. Es tu primera vez, ¿verdad? Mi primera vez, sí. Bueno, mira. Y no será la última. Sí, que tiene un regalo de este tamaño. Sí, grandote, grandote. Sí, vamos a una pausa. Aquí, vaya, eche el billete siempre a quien lo lleve, ¿verdad? Pausa, por favor.